¡Uh uh uh! ¡Creo que le has dado a los huevos, mando! Justamente donde está la puerta esta, ¿vale? Como veis ahora mismo, lo colocamos justamente así Como veis, así un poco daleados Y bueno, ahora lo que tendremos que hacer sería irnos al otro lado de la puerta, ¿vale? Justamente al otro lado de la puerta Y digamos que veremos el pasaltador sobresalido, como estáis viendo allí ¿Lo veis? Sobresalido un poquito Y bueno, nada más que tenemos que tirar hacia adelante Y como veis ya, nos meterá aquí en lo que es el truco ya Este truco lo recomiendo para hacerlo solos Ya que viene bien para pasar rondas, para esquipear rondas, digamos Porque disparamos todo el rato con el edificador y pasamos rondas, la verdad Y bueno, también se nos autocogen las cosas La verdad es que va muy bien este truco y nada Esto es todo, espero que os haya gustado Darle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video